¿Y tú quién eres? Yo soy Ángel, y esta es mi peluquería. No me digas que tú también sacaste un crédito en Crediscoucha y te regalaron un pavo. No, pero justo me lo están recomendando. ¡Hola, pavito! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Una vez más, Crediscoucha regala más de 12.000 pavos. Obtene un crédito para tu negocio y llévate el tuyo sin sorteos. Financié la Crediscoucha. Hagamos que sea posible.